Bueno, quería comenzar esta exposición comentándoles más o menos quién soy yo. Mi nombre es Dani Gambini, como yo lo presento a Mili, trabajo en la subdirección de programas y proyectos multisectoriales de PromPerú y básicamente apoyo lo que es la ruta exportadora. Y como saben, la ruta exportadora es todo un sinfín de programas para que empresarios interesados en exportar puedan tener esa oportunidad a través de capacitaciones, a través de talleres. Pero también se recoge información de ellos, como por ejemplo, cuánto tiempo tienen vendiendo localmente, se han exportado en alguna vez, en algún momento. Por ello, también hago indicadores para el área para evaluar a las empresas que participan. Dependiendo de eso, se les apoya a las empresas, dependiendo si se invierte en ellas, para ver si realmente es factible o no. Y entonces, en tantas herramientas, en tanta información, siempre es importante manejar ciertos tipos de programas, como por ejemplo, lo básico que ustedes pueden saber que es el Excel, para poder elaborar indicadores. Que también los elaboró para el área, que son importantes. Voy a explicar brevemente el contenido y lo importante de aquí. Si bien, cierto, vamos a hablar un poquito de historia, un poquito breve de algunas cosas, algunos acotencimientos importantes. Pero el core o el tema fuerte de hoy día es el Power BI, que es una herramienta que estamos lanzando recién en PromPerú. Y es una herramienta muy potente, muy potente y muy fácil de usar. Que no necesitan ustedes ser programadores, ni personas que sepan temas de tecnologías de información, ni que tengan un diplomado y una maestría. Va a ser algo muy práctico y les voy a enseñar algo, cosas muy chéveres que se pueden realizar. Bueno, el contenido comienza con, ¿qué está sucediendo en el siglo XXI? Bueno, el segundo punto que vamos a ver es herramientas para integrar y analizar información, complementos del Excel, Business Intelligence, BI tradicional, BI de autoservicio, el Power BI, ruta exportadora y algunos seminarios y talleres que estamos implementando con el Power BI para las empresas para que mejoren su gestión. Y si nos alcanza un poquito de tiempo, veremos un video de la Fórmula 1. Imagínense hasta qué nivel le llegó el Power BI. O sea, la Fórmula 1 utiliza el Power BI para ver indicadores de las carreras, para ver qué sucede en el momento instante de qué sucede con sus autos, para ver cómo mejorar el rendimiento y la productividad de los autos. Entonces, esta es una herramienta súper potente. Puede utilizarse desde algo muy pequeño, como unos indicadores, o puede utilizarse con algo muy potente, como es la Fórmula 1. Ya lo vamos a ver más adelante. Y comenzamos. ¿Qué está sucediendo en el siglo XXI? El siglo XXI se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. También a esta época se le conoce como la era de la información. Quien la controla y quien accede a ella tendrá las mejores oportunidades. Y es cierto, la información está disponible para ustedes. Incluso hay información de su propio centro de trabajo, de su propio centro de educación, si algunos están estudiando. Tienen información por todas partes. Y bueno, para dar como ejemplo alguna información que nosotros en PROM Perú utilizamos para elaborar de repente guía de mercados o de repente alguna estadística, tenemos el Fondo Monetario Internacional que te manda estadística de los países, de cómo están consumiendo anualmente, cómo están gastando, su desempleo. Y está a nivel internacional, de todos los países. Tenemos datos del BCR, si quieres ver el tipo de cambio, inflación, otros indicadores. Y también te mandan pequeños reportes y también te permite descargar información. El Trade Map, que es muy utilizado por nosotros y de repente por algunos interesados en exportar, para ver realmente cómo están las importaciones a nivel mundial, por partida y por país. Y bueno, Yahoo Finance, para los que están interesados en lo que es la bolsa, el precio de los commodities, oro, algún otro metal, cacao, café, de repente podrían entrar. Vamos a entrar a ver una de ellas para ver qué información nos puede revelar brevemente. Y luego seguimos con la otra parte. Por ejemplo, acá está el Trade Map, ¿no? Y es fácil, se crean una cuenta bien básica, es totalmente gratis, te permite investigar informaciones a partidas, a seis dígitos, si ya tienes la cuenta que la creas, por país. Y te permite descargar en un Excel también una información, toda la data que descargues. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si... Por ejemplo, esta es camisas y blusas, ¿no? La partida es 6106. Este es a nivel mundial. Veamos, no sé, exportaciones. Y ponemos Perú. Si se crean la cuenta, pueden crear las partidas a seis dígitos. Y si está así, solamente está a cuatro dígitos o dos. Pero acá ven toda la información que se está, ¿no? Desde 2012 hasta 2016. Cada, más o menos, 2017, año cerrado, recién estará en 2018, abril, más o menos. Más o menos, eso es lo que se demora. Y esto lo pueden descargar. Ven acá, al lado izquierdo, ven el Excel, se puede descargar. Y con estos datos pueden trabajar cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacer indicadores de cuáles son los tres primeros países. O de repente hacer una torta. O para ver cuál es la participación de nuestros países, de los cuales más nos importan. En este caso, en los casos más obvios, Estados Unidos, que es nuestro principal importador, ¿no? Y así se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Y continuamos. Y con lo que les quiero decir es que la información está. La información hay. La información existe en todas partes. Demasiada información, creo yo, a veces. Entonces, ¿qué hacemos con tanta información? Lo que tenemos que hacer es gestionarla. Gestionarla para poder elaborar indicadores interesantes. Desde el punto de vista de donde estén, ¿no? Desde su empresa, desde sus institutos, desde la universidad. Para eso, obviamente que existen herramientas básicas, que todo el mundo las conoce, el Excel. ¿Quién no conoce el Excel básico, no? Que te permite hacer funciones, te permite sumar, te permite hacer cuadros, ¿no? Pero si indagas un poquito más y estudias un poquito más, podrías crear tablas dinámicas, controles, macros, funciones y fórmulas, como los que pueden ver, ¿no? Y estas pueden cambiar según las opciones que tú pongas, ¿no? Porque hay filtros y todo. Si estudias un poco más, puedes hacer eso. Si vas un poquito más, inclusive puedes hacer un poquito de dashboards, ¿no? Un poquito, unos entregables más bonitos para un ejecutivo, ¿no? Para que pueda entender cómo va evolucionando de repente las ventas de cierto producto, CTC. Entonces, Excel te ayuda, ¿cierto? Excel te ayuda como herramienta, te ayuda a hacer cosas interesantes. Este, ahora han salido también nuevas herramientas como el Google Drive, que se utilizan para, también para, en nuestro caso, por ejemplo, en el área cuando tenemos algún evento, hacemos las invitaciones por Google Drive, enviamos para que se inscriban. Cosa que nosotros no tenemos que estar transcribiendo uno por uno a una base de datos, solitos se inscriben. Y no solamente me permite eso, sino que el Google Drive, aparte, te permite trabajar en línea. Entonces, puedes trabajar con varias personas a la vez. Y, inclusive, me acuerdo, por anécdota, que cuando estaba en la universidad, yo soy de la uni, los registros de la universidad se hacían por Google Drive. O sea, todo el mundo se registraba por Google Drive y encajaba perfecto. Es una herramienta muy potente, les puede servir muchas cosas. Tiene funciones, tiene muchas cosas. Pero también tiene pequeños reportes, como los que ven ahora, ¿no? Que la parte de las respuestas, en las opciones del Drive, te puede dar reportes de lo que tú quieres. Este es un caso del TFO Canadá, un evento que hemos estado apoyando para algunas empresas que querían exportar a Canadá. De Arequipa, y bueno, y Tacna, estamos viendo acá, ¿no? Entonces, y si quieren algo más complejo, si te trabajan en una empresa mucho más grande, con mucha más información, necesitan herramientas mucho más potentes, ¿no? Como el SQL, que te permite integrar información ya mucho más compleja, ¿no? En este caso, en PromPerú, también trabajamos con el SQL, porque trabajamos con Sunat. Y todas las informaciones, imagínense cada instante, cada persona que va registrando, cada partida, cada producto, y todo eso, subir una base enorme de datos para que se pueda trabajar. Una de las opciones que utilizan es el SQL, ¿no? Que te permite integrar. Entonces, ya estamos hablando de tres temas, ¿no? De tres cosas importantes. El Excel, que todos lo conocen. El Drive, que ya te sirve como que para que trabajes en línea, para que hagas nuevas cosas. El SQL, que es un poco más complejo para empresas mucho más grandes. Pero, dentro del Excel hay complementos. Y voy a comentarles brevemente cuatro, ¿no? Que son el Power Pivot, el Power Query, el Power View y el Power Map. El Power Pivot te permite integrarlo. El Power Query te permite obtener la información. El Power View te permite hacer unas presentaciones más interesantes, dashboards. Y el Power Map ya te permite trabajar en mapas y poder hacer gráficos más interesantes. Por ejemplo, si tuvieran ustedes una empresa acá local y de repente tienen un distribuidor, quisieran saber dónde hacen sus ventas, pero quieren verlo en un globo terráqueo, el Power Map te lo permite. Sí. Ya. Y estas son herramientas que pueden ustedes capacitarse. No es nada complejo de aprender. Pueden, inclusive, aprender por línea, por YouTube. Ahora hay un montón de tutoriales. La información, como les digo, está a la mano. Hay, inclusive, hay institutos que enseñan por Internet. Y pueden aprenderlo, ¿no? Y, claro, obviamente que tendrían que descargar los complementos del Excel, ¿no? Que te sirven. Pero con el Power BI, lo que les voy a comentar al último, todo esto se reduce a algo mucho más simple y mucho más práctico. Y, bueno, acá hay un ejemplo de Power BI, de Power Pivot, perdón, que te permite cruzar varios segmentos, varios temas. Es como un Access. No sé si alguna vez alguien ha escuchado un Access. Que te permite, por ejemplo, si tienes una librería, tienes un libro, viene un alumno, se inscribe, se registra, qué libro sacó, dónde está ese libro, dónde lo llevó. Y todo eso te permite como que encuadrar, saber cuál es el mapa recorrido de dónde está cada cosa, ¿no? Y cada cosa se va enlazando. Es muy parecido al Access. El Power Query te permite jalar información de todas partes y ya distribuirlas y entregarte un final, un entregale final, que es como una tabla, como lo pueden ver al lado derecho, inferior, ¿no? Y es una tabla que se puede trabajar, se puede hacer tablas dinámicas a partir de ello, ¿no? Y es una tabla normalizada, por así decirlo. El Power View, como pueden ver, se puede hacer gráficos interesantes, con filtros, como pueden ver. Y el Power Map te permite hacer cosas así. Mapas para poder analizar incidencias, dónde pueden estar mayores tus ventas, etc. Sigamos. Bueno, para un poquito informarles sobre Power Pivot, el Query, el View y el Map, en el 2010, para las versiones 2010, hay Power Pivot, Power Query. Para 2000, te puedes descargar. En el 2013, en el 2000, solamente Power Query. Las demás ya vienen descargables. Pero para la versión 2016, que es el plus, el 360, ya vienen incluidos. Claro que tiene un costo adicional, ¿no? Y ese es el pequeño detalle de los complementos del Excel. Porque si quieres hacer más cosas, vas a tener que pagar un montón. Pero, ¿por qué no, de repente, que se crea una herramienta que sea integrar todo ello y que te facilite todo eso? Y eso es lo que quiero explicarle más adelante. Pero sí se puede. Si de repente les interesa a ustedes aprender, sí lo pueden hacer. Y pueden averiguar, pueden pagar por estas herramientas y estos complementos que les puede servir. Y no son tan difíciles de manejar. Y comenzamos con lo más importante, ¿no? Business Intelligence. ¿Y qué es el Business Intelligence? Conjunto de estrategias, tecnologías y metodologías para convertir datos en información para la toma de decisiones. Aparece en los años 50. Ya sabemos que en el mundo hay mucha información. Hay datos externos por todas partes. Y hay un tema del mecenamiento y procesamiento más barato. O sea, antes, para enviar, por ejemplo, una nave al espacio, tendrían que usar una computadora como la que ven acá, una laptop. Pero ahora, miren, una laptop te sirve para cosas tan básicas como estas. Pero antes, ¿cómo ha estado cambiando todo el tema del mecenamiento, todo el tema de datos? Ahora también está la frase típica, el Big Data. Entonces, aparece la inteligencia de negocios para poder trabajar más toda esa data que se está acumulando para ver cómo se puede desarrollar, qué se puede hacer con eso. Entonces, aparecen términos como el Big Tradicional. Diseñado para gente de TI, o sea, para gente de informática, de sistemas, que sepa programar. Tema muy duro. Implementación muy costosa. Personal altamente capacitado. Y lenguaje específico para hacer consultas, como los Query, que se dicen en SQL, que se tiene que programar todo un tema para poder trabajar datos. Y centralizado un Data Warehouse, ¿no? Donde se almacena en un lugar físico. Por ejemplo, acá en Promperu, si no me equivoco, donde hay un Data Warehouse, es aquí donde esta información toda se engloba en esta sede de Basadre. Y entonces, es muy complejo y muy complicado, ¿no? El Big Tradicional, ¿no? Básicamente, uno de sistemas podría ser que se encargue de todo esto, ¿no? Pero luego aparece lo que es el B de autoservicio, o el Self-BI, ¿no? Que es ya como que tú manejas tu data, tú manejas lo que tú quieres hacer. El mundo es tuyo, ¿no? Tú la información que quieres trabajar, tú la descargas, la trabajas a tu forma. No tienes que pedirle a uno de sistemas o a uno de tecnología que te lo haga, que te lo desarrolle. Quiero que me hagas estas gráficas con este mapa y con esto. Hazlo, por favor. Y él te va a decir, ¿qué más quieres? Y ahí quiero esto. Y tienes que esperar una semana, dos semanas, hasta que te lo haga. No, ahora lo que es el B de autoservicio significa que cada uno puede hacer sus plantillas, cada uno puede hacer sus dashboards, cada uno puede hacer sus paneles, por su propia cuenta, sin tener tanto conocimiento tan técnico. Entonces, hay una necesidad, ¿no? Acceso a los datos para tomar decisiones, sin necesidad de recurrir a sistemas para requerirlo. Y hay una solución. Proveer herramientas para consultar fuentes de datos, analizar y compartirlas sin necesidad de conocer lo que ocurre detrás. O sea, lo que ocurre detrás, por ejemplo, con respecto a las exportaciones de Perú y las partidas arancelarias y toda la información y toda la data que pueda haber, millones y millones de datos de partidas, con sus cifras, de quiénes exportaron, quiénes compraron, a qué países, a qué hora y todo eso. O sea, eso no les va a servir a ustedes. Lo que a ustedes les va a servir es, oye, ¿cómo van las exportaciones a tal país? ¿Van aumentando? ¿Van cayendo? ¿Hay un cambio? ¿Hay un nuevo nicho de mercado? ¿Qué está apareciendo nuevo? Esas cosas les van a interesar más a ustedes. Más que el detrás, el maquetado es muy complejo. Entonces, por eso sale el BI de autoservicio, para atender sus requerimientos. Y un poquito de datos curiosos. Para decirlo, 21, las personas más pagadas son los doctores de datos, más que los que hacen Business Intelligence. O sea, aquellas personas que hacen más analítica para los datos, más que conocen esos datos, son los mejores pagados. Entonces, el mundo está cambiando, hay bastante información, y aquellos que saben aprovecharla son los que van a ser más, por así decirlo, mejor pagados, mejor remunerados. El mundo está cambiando, todo está cambiando, y tenemos que aprovecharlos, tenemos que subirnos a esa ola. Bueno, acá podemos ver dos curvas. Uno que es el Business Intelligence, es la inteligencia de negocio, y otra cosa es el Business Analytics, que te permite ya analizar. Una cosa es que tú sepas trabajar la data, y otra cosa es que tú sepas qué te quiere decir esa data. Que tú seas un especialista en el mercado te ayuda mucho a saber comportamientos, y te puede ayudar bastante a dar sugerencias y dar soluciones. Business Intelligence simplemente dice, ya, yo te puedo hacer un cuadro y te puedo mostrar esto y esto, pero no sé por qué sucede, ni por qué pueda cambiar un monto exportable, o por qué pueda cambiar un mercado. Pero alguien que maneja Business Analytics ya te va a ayudar a tomar mejores decisiones, porque conoce el mercado y porque puede ver cosas diferentes ahí. Entonces, qué importante es tomar en cuenta el análisis de datos, y saber con quiénes trabaja. Si tienes a alguien que le gusta analizar, que le sabe el mercado, trabaja con esa persona, y si lo puedes contar con el de sistemas, con el que trabaja la información, también. Sería genial, para que puedan lograr más cosas. Bueno, cuadrante mágico del BI y Analytics de Gartner 2016. Gartner es una empresa consultora, y si ustedes pueden ver, hay empresas conocidas, como el Microsoft, que está en la parte de líderes, y IBM, ¿quién conoce IBM? IBM inclusive tenía laptops, pero creo que ya no tiene, ¿cierto? Hace años que ha dejado, y también creaba programas. Pero ahora Microsoft, con todos sus paquetes que está lanzando, como el Power BI, como las extensiones de Excel y todo, se está poniendo en la parte de líder, ¿no? La mayoría de los analistas de negocio van a tener una solución de Self-BI en sus organizaciones. Eso es lo que se está diciendo. Ya la mayoría de personas va a poder hacer cosas más interesantes, va a poder hacer más análisis de negocio. Van a tomar menos tiempo trabajando datos, si no van a tener más tiempo para ver qué está sucediendo en el mercado, para poder actuar más rápidamente. Los proveedores líderes van a tener que resolver el problema completo, desde la extracción de los datos, transformación y generación de reportes. Debe ser fácil preparar los datos y hacer consultas en lenguaje natural. Y un caso, bueno, para contarles un poco, si comparamos entre dos empresas, como por ejemplo PromPeru, que trabaja con 7000 empresas exportadoras, más o menos, y tenemos una base de datos en SQL, normal se podría trabajar con cosas simples, pero si hablamos de Telefónica, que tiene como 10 millones de usuarios en el Perú y tienen que trabajar con cosas más complejas, entonces ellos tenían que tener otras herramientas más potentes. Vamos a ir, lo que es más importante para hoy día es el Power BI. ¿Y qué es el Power BI? Power BI es una herramienta que te permite hacer todo lo que les expliqué hace un momento. Desde trabajar con la data, subir la data, crear reportes dinámicos y que les pueda ser útiles a ustedes. Lo más chévere, que tiene tres tipos de plataformas. No solamente puede ser en un escritorio, en una computadora, lo puedes utilizar en la red, en la nube o también en tu celular. Pero los voy a comentar un poquito más a detalle. ¿Qué te permite hacer el Power BI? Crear, ver y compartir informes y dashboards. Hay Power BI Desktop, que es para el escritorio. Consultes en lenguaje natural. Alucínense, imagínense que ustedes de repente su jefe les dice, quiero que por favor me hagas, no sé, un reporte de las ventas de tal mes y en un pastel. Entonces lo que tú haces con el Power BI es escribirlo. Ya no tienes que rastrar nada. Pones, escribes, tecleas. Quiero dashboards, quiero un dashboard de las ventas finales. ¿De qué fecha? Tal fecha, en un pastel, pastel. Enter y sale lo que tú quieres. A ese nivel estamos hablando. Consultas de lenguaje natural. Ya más conversado. Es como que prácticamente conversaras con Siri de tu celular. ¿Quién tiene un iPhone? Tiene Siri. Siri, dame la hora. Ya Siri te escucha y te dice la hora. Siri, llámate a la persona. Casi lo mismo. Por ahí va. Acceder a reportes y dashboards desde tu celular. Imagínense, un día ustedes están subiendo por el ascensor y de pronto tu jefe te dice, mándame el dashboard de las ventas de este año. Ya, jefe, te lo envío por WhatsApp. Veas por WhatsApp, le da click y se abre en tu celular. Se ve el dashboard. Se puede ver las ventas del mes. O enviámelo a mi aplicativo del app de Power BI. Ya, lo ves. Y se puede ver. O sea, mientras que otras personas van a estar con sus reportes, con sus documentos, con sus hojas. Es otra cosa, realmente. Bueno, la versión que les estoy comentando es la versión gratuita. Simplemente tienen que registrarse en la página de Power BI. Entran a Power BI, ponen en Google Power BI. Y ahorita tienen la opción de poder usar por tres meses totalmente gratis. Solamente tres meses. Te permite hacer dashboard, te permite hacer reportes. Pero para crear la cuenta sí te piden un requisito, que tengas una cuenta corporativa. Puede ser de tu universidad, puede ser de tu empresa. Pero Hotmail, Gmail, Yahoo, no te lo permite. Ya es tema del mismo Microsoft que seguramente quieren un poco segmentizar la parte de a quiénes va a dirigir el programa. Y, bueno, como les comenté, pueden registrarse. Solamente es bien fácil. Pueden compartirlo también para otros interesados. Lo pueden utilizar por tres meses. Trabaja con múltiples fuentes de datos. Puedes trabajar con Excel, SQL, Facebook. Puedes compartir reportes y dashboard en la web. Puedes compartir por internet. Por eso ahorita vamos a hacer, cuando les explique el dashboard, que voy a poner, voy a pedirles que cinco personas eleteriamente me pasen sus celulares y que tengan un smartphone, para enviarles ese dashboard que he hecho a sus celulares y lo puedan ver en sus propios sitios. Para que vean lo práctico y dinámico que es esto. Bueno, el Power BI de paga, que es más o menos 8.4 euros, o casi 100 dólares anuales, te permite más capacidad. El anterior tenía una capacidad de 1 giga, la otra te permite una capacidad de 10 gigas. Actualizaciones más frecuentes. Cada semana hay como un foro donde dicen, quiero que el Power BI haga esto. Y si hay una votación, entonces las personas, los que implementan Power BI, lo lanzan la siguiente semana o a la dos semanas, las actualizaciones. Entonces, imagínense, un programa que se actualiza una semana, cada semana y con pedido. Entonces, son cosas bien alucinantes. Opciones de colaboración extra. Y esta es la página del Power BI, ¿no? Pueden ver ahí un celular a la izquierda, una tablet. Más o menos son así de coloridos los reportes. Son mucho más llamativos, son mucho más interesantes de hacer. Y, bueno, ¿qué es el Power BI? Un poco ejemplizarles, ¿no? Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir información. Supervisa a su empresa y obtenga respuestas rápidamente con complementos paneles disponibles en todos los dispositivos. O sea, es una solución nueva a tu organización, ¿no? Y no es tan cara, como lo pueden ver, ¿no? Power BI. Hay tres tipos de Power BI. El Power BI de servicio, el Power BI mobile y el Power BI desktop. El de servicio es el que está en la nube, ¿no? Servicio en la nube que permite alojar los datos, crear reportes y cuadros de mando online y compartirlos en la organización. El Power BI móvil, como lo pueden ver, está para Android, está para iOS. Te permite visualizar también reportes interesantes y también que sean algo móviles y dinámicos. Y el Power BI de escritorio, que ya es un poco más potente que el Power BI de la nube o del service, que te permite cargar información más pesada, más compleja, ¿no? Y publicar información también. Ya. Y aquí comenzamos. Este es un pequeño dashboard que elaboré. Como pueden ver, es una gráfica entera, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, antes de comenzar, me gustaría que cinco personas en su papelito apuntaran su número y su nombre para poder enviarles el dashboard a su celular. Si se verían tan amables. Mili, ¿me puedes ayudar, por favor? Cinco personas nada más, por favor, porque si no, no vamos a pasar toda la mañana. A ver, alcen las manos. Su celular. Ya, tiene que ser un, puede ser un smartphone, un iPhone, pero que tenga este, internet, básicamente. Tu nombre y el celular, por favor. Por favor. A ver. 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 Gracias. 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 Ya, es vía chat que me han pedido también. Entre ustedes también se pueden compartir si tienen su número cercano a alguien. A las personas que les ha llegado, ¿pueden abrir el link, por favor? ¿Sí? ¿Nos ha llegado el link? ¿Lo pueden abrir? A ver, ¿qué les sale? Igualito, ¿cierto? Ahora, ¿pueden darle tag? Por ejemplo, en mi caso, yo le puedo dar clic acá, pero ustedes también lo pueden hacer. Denle clic a su pantalla. Allá, sí. A ver, ¿todos han cargado su dashboard? Está cargando. Ya, no me preocupes. Les debe salir así, ¿no? Un reporte como el que está acá, como el que pueden ver en mi celular. Y está en la pantalla, ¿cierto? Y ahora, este reporte que ustedes pueden ver acá, si tuvieran una tabla sería mucho más fácil de trabajar. Porque pueden darle clic. Pero acá también lo pueden hacer. Pueden expandirlo como en mi caso. Y le pueden dar clic a una parte de la torta. Por ejemplo, en este caso vamos a analizar Totus. Si le dan clic a Totus, se dan cuenta de que lo demás se filtra. O a Metro, si ustedes le dan clic, se dan cuenta de que lo demás se filtra. Ahí mismo en su propia pantalla. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Sí. Denle clic a cualquier segmento de la imagen del pastel. Esperen un ratito que cargue. ¿Se dan cuenta que filtra lo demás? ¿Que hacen un cambio en lo demás? Sí. Ya. Eso es lo que te permite hacer el Power BI en tu celular. O sea, en la versión dashboard de tu celular. Pero también hay un Power BI para lo que es el móvil, para el aplicativo. Entonces, imagínate ver tus reportes más dinámicos desde tu celular. Puedes trabajar de una tablet, pero de repente te envían una data por información por WhatsApp. Y tú dices, de repente, ¿quieres ver en este tema? ¿En este dashboard que pueden ver? Es una base de datos de ventas de celulares. Según esto, el dato que te dice es que los mercados, bueno, los supermercados son, los distribuidores están por canal, ¿no? Totus, Metro, Oesle, Plaza Bea, Ripley, ¿no? Y acá al lado derecho pueden ver cómo están las marcas, ¿no? Vittel, Claro, Entel, Movistar, Twenty. Y cómo están sus ventas, ¿no? Acá pueden ver que Twenty tiene mayores ventas, ¿cierto? Y cómo están repartidos. Por, si lo dan cuenta, Twenty y LG están por modelo, ¿no? Apple, por ejemplo, del operador Twenty. Samsung, Nokia, Motorola, ¿no? Y si, por ejemplo, ustedes filtran, le dan, por ejemplo, quiero ver cómo están las ventas en Metro. Le dan en Metro. Metro a nivel internacional, porque si ven acá hay un mapa. Lado izquierdo, inferior. Y acá pueden ver cómo se filtra. Te dicen Metro Twenty. Por ejemplo, para lo que es Twenty, Metro tiene más ventas, al parecer, en lo que es Apple, ¿no? Y luego le sigue por acá LG. Y también puedes ver por acá el tema de la cantidad de cómo van por países en ventas, ¿no? Pero si quieres hacer un análisis más minucioso, le das clic acá a la derecha del enfoque y puedes ver cómo están las ventas a nivel mundial. Canadá tiene 660 ventas, ¿no? Estados Unidos, 564. México. Puedes volver al informe. Y, por ejemplo, no solamente quieres analizar Metro. Quieres analizar Metro y quieres analizar TOTUS, tus ventas. Le das Control y coges Metro y TOTUS. Coge los dos. Y los demás se dan cuenta que no están con sombras, ¿cierto? Solamente la parte de TOTUS y Metro. Y van acumulándose. Y van viendo cómo van las ventas. Pueden analizar por cuadro. Acá está por país. Por ejemplo, acá en Colombia, para Metro y TOTUS, en Colombia, es el que tiene mayor ventas, pues, ¿no? En celulares. Y aquí pueden ver que hay globos mucho más grandes, más pequeños, ¿no? Los globos más grandes son aquellos que tienen mayor importancia en el mercado, mayor participación. Colombia, en ese caso, como pueden ver, ¿cierto? 2.289 es el globo más grande de todos. Y así sucesivamente. Pero lo loco es que lo pueden hacer también desde su celular, como lo pueden hacer ahora. Entonces, con un par de clics pueden hacer dashboards interesantes y con filtros interesantes para hacer ventas, ¿no? Este es un primer dashboard que quería compartirles. Ya igual cuando tengan la presentación, la PPT podrán seguir jugando con ella. Para que puedan ver qué es lo interesante que se puede hacer con el Power BI, ¿no? Este es otro dashboard de ventas también, pero ya está como que más ordenado, ¿se dan cuenta? Ya hay un tema de un cuadrado, ya que hay un tema de cantidades, acá hay un tema de filtros. Algo como se podía hacer también en el Excel, ¿cierto? Pero de una forma mucho más sencilla. Ahora, si bien es cierto, ustedes me dirán, Dani, pero has tenido que usar la herramienta, has tenido que basar la data, subir datos. Sí, eso es cierto. O sea, de hecho, que ahorita lo que les estoy mostrando no es un taller, sino un seminario. Les estoy mostrando lo que les brinda la herramienta y la capacidad que esas tienen y lo que pueden hacer con ellas. Ahora, de que ustedes puedan estudiar por su parte e investigar, sí lo pueden hacer. No es nada complejo. Yo no soy ingeniero de sistema, no soy alguien de tecnología, soy ingeniero economista. Y puedo hacer dashboards como estos. Si yo puedo hacerlo, ustedes también lo pueden hacer. Solamente indaguen, investiguen, naveguen, consulten por internet. Hay empresas que capacitan y dan charlas y capacitaciones por internet prácticas y fáciles. Y paso a paso. Y hay tutoriales. El mundo está para ustedes. Si yo lo puedo hacer, también lo puedo hacer fácilmente. No es nada complejo, créanme que no. Inclusive la propia página de Power BI tiene tutoriales bien básicos, bien simples de cómo subir la información, de cómo trabajarla, de cómo tiene que estar tu Excel. Porque el Excel que trabajes, ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. El Excel que ustedes trabajen tiene que ser una tabla, tiene que ser una tabla, versión tabla. Y no tiene que tener vacíos, tiene que estar todo completo, ciertas características que te pide para subir la información. Pero no es nada del otro mundo, es solamente unos tres pasos, unos tres clics para que puedan trabajar con esto. Y luego lo demás es jugar. Jalar, arrastrar, jugar. Y que tenga cierta lógica, pues, ¿no? No vas a poner cantidades en vez de sumas, ¿no? Por ejemplo, si quieres cantidades de ventas, vas a poner cantidades de ventas, no vas a poner suma de ventas. O dependiendo de lo que tú quieres. Pero luego lo demás es pura lógica, nada complejo, créanme que no. Vamos a ver. A ver. El siguiente Power BI para explicarles un poquito qué más se puede hacer con esta herramienta. Y luego les voy a explicar un poquito más de mi trabajo en PromPerú. Y voy a comenzar a hablar un poquito más de comercio. Para que se vayan también con esa información, ¿no? De lo que estamos haciendo en PromPerú. A ver, vamos a ver el siguiente Dashboard. Este es un Dashboard de ventas. Sigue siendo el mismo Dashboard de ventas. Si ya se dan cuenta, ya no está el mapa, sino está este cuadro que está dividido por países y por años. Y, por ejemplo, si yo quiero saber cómo va la distribución en Metro, del operador Movistar y de la marca Apple. Das clic, clic, clic y te sale todo esto. Y te dice, ¿no? Mira, tenemos 84 en cantidad. Promedio de cantidad 12. Mínimo 6 y máximo 21. Y acá están las ventas por país, ¿no? Brasil, Irlanda, Canadá, Salvador. Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes. Puedes escoger varias empresas, de repente varios operadores. Le das clic acá. Y te sale, ¿no? Te sale todo el resumen del Dashboard. Y te ayuda bastante a hacer análisis, ¿no? De qué está comportándose. Pero estos son como que Dashboards bien básicos. Porque hay cosas más complejas, como que, por ejemplo, que te avise si hay una baja en las ventas de tu mes. O si tienes algún vendedor que no ha cumplido con su meta, que te avise el propio programa, también se puede hacer eso. O sea, hay cosas más interesantes por hacer aún. Y este es el, dos Dashboards que quería mostrarles, que son bien sencillos y nada complejos de hacerlos. Y ahora vamos más o menos a lo interesante, ¿no? Hace poco me pidieron hacer un Dashboard en el área sobre el tema de maderas. Se bajó toda la información de las exportaciones de maderas. Como pueden ver, acá están los departamentos. Está, este, perdón. Está de dónde vienen, dónde están georreferenciadas, longitud y latitud. A dónde están exportando. Ven acá al lado derecho que está el tema de cuáles son los principales productos. Monto, peso y ven acá el año, ¿no? Y a cuántos países van. Y para eso voy a entrar a mi cuenta de Power BI para poder verlo, ¿sí? Para que puedan ver este Dashboard acá. Y para que más o menos puedan conocer la herramienta. Estoy entrando ahorita a la página del Power BI. Me piden iniciar sesión. Este es el Power BI y la versión internet. Me piden iniciar sesión. Vemos que aquí hay unas cuentas que ya están utilizándose. Como pueden ver, tiene que ser un usuario corporativo, ¿no? En este caso no estoy utilizando mi Hotmail ni mi Gmail, sino de PromPeru. A ver, un momento, por favor. Ahora sí está cargando. Bueno, este es el entorno del Power BI. Como pueden ver, al lado izquierdo está el tema de mi área de trabajo, áreas de trabajo compartidos, porque lo puedes compartir con varias personas. Si tiene otra persona que está haciendo un reporte, lo puedes compartir con esa persona. Las aplicaciones, los recientes y favoritos. Vamos a ir a mi área de trabajo. Y pueden ver que hay paneles. Los paneles se utilizan para los celulares, para que se puedan mostrar. Tenemos el tema de informes y acá está el conjunto de datos que se elaboran, que se suben. Vamos a ir a mi informes. Y lo que yo quería enseñarles, este es el tema de madera, ¿cierto? Que estábamos trabajando en el área. Bueno, son dos y diez. Igual, este, quería mostrarles alguna, si me pueden regalar unos cinco minutos para mostrarles esto nada más. Y ver lo que se puede, lo que se está haciendo con el Power BI, en lo que es en promoción, en mi área. Y de ahí, este, yo imagino que la PPT va a ser colgada y van a poder, este, chequearla, este, poder revisar un poquito más. También está mi correo, me pueden escribir si tienen alguna duda. Si quieren alguna recomendación de algún lugar donde puedan estudiar, también les puedo recomendar sin ningún problema. Para que puedan investigar y puedan desarrollarse más, ¿no? Mis datos están en mi PPT. Están, este, entiendo que lo publican en la página del CISEX. Ahí está. Mi correo es rutexportadora arroba promperu.gov.pe Perdón, perdón, perdón. Disculpen, disculpen. Mi correo directo es danigambini arroba hotmail punto com. Mi nombre y mi apellido arroba hotmail punto com o gmail punto com. Ese es mi personal. Sí, ahí está como mi nombre, danigambini, ven mi nombre y mi apellido juntos, arroba hotmail punto com. O gmail punto com. Sí, así, tal cual. Listo. Para solamente unos minutos nada más, antes de despedirnos y poder terminar con el taller, bueno, con el seminario realmente. Este, como pueden ver, este es el entorno del Power BI y quería mostrarles, por ejemplo, a ver, madera, ¿dónde está madera? Aportación. Ya, voy a mostrarles este pequeño cuadro que es el último slide que he hecho. Se está cargando la base de datos. La opción de publicar en web está ahí, sin ningún problema. Le dan copy. Y voy a pegar acá para que lo vean todos en línea. Y está acá, ¿no? Esto es lo que pueden compartir ustedes por celular, por WhatsApp o por este, este, por correo, ¿no? Y lo pueden abrir. Bueno, este es un reporte macro regional de 2016 sobre las exportaciones del Perú, ¿no? Está por macro región, por apartamento, sector. Y vamos a, de repente, analizar un poquito lo que es la minería. Le das clic a la minería y está ahí, ¿no? Todo lo que está amarillo es de minería, ¿no? Y como pueden ver, lo más lógico es que nuestras exportaciones mineras son de van a China. Y están ahí. Está el monto, cuántos compradores tenemos de China, cuántas empresas están exportando. ¿Pueden ver? Y, bueno, si se dan cuenta, ¿cuántas están en ruta exportadora? Ninguna. ¿Por qué creen? Porque el tema minero es para las exportaciones tradicionales y PROM Perú apoya lo que son exportaciones no tradicionales. Por eso, pero promoción de repente alguna sí sirve porque puede que… La quinoa. Ah, está identificado. Ahorita no podría identificar a qué es la quinoa. O sea, tendría que ser todo en el régimen. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de un producto ya. Vamos a irnos a este, a ver, Noroeste. Cajamarca. Y vamos a poner agro. Ahí está, café. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Si vamos a Macrorregión Noroeste, que es uno de los departamentos de la ruta exportadora que está ya apoyando. Este departamento de Cajamarca, sector agronegocio. Podemos ver cuáles están en ruta exportadora, cuáles no. Cuáles reciben promoción, cuáles no. Cuáles son sus exportaciones, cómo lo hacen, por qué vía. ¿A cuántos países exportan? Está acá, ¿a cuántos países exportan? Este número de compradores. Y básicamente lo que exportamos es café, ¿no? Y está ahí. Y el monto es más o menos 228 millones de dólares, ¿no? Para el 2016 es el reporte, ¿no? Por 59. Realmente, la mayoría de las… Para explicarles, la mayoría de las cafés que se exporta, por un tema, tienen que ser orgánicos. Porque si no, caerían en bolsa y como que no son tan competitivos. Pero la mayoría, un 80% de las exportaciones de café son orgánicos. Ahora, no se puede por partida describir completamente, pero se más o menos entiende eso. Y ven acá lo que es la georreferenciación, ¿no? Que pueden ubicar a las empresas donde están ellas participando. ¿Se dan cuenta? Y todo esto son cosas interesantísimas que ustedes pueden aplicar. En mi caso, para lo que hago reportes para la institución en la cual yo laboro, con mucha alegría y con mucho cariño. Me desempeño ahí. Y ustedes pueden hacer también para lo que ustedes desean hacer en sus empresas, ¿no? Y esto es lo que yo quería enseñarles en esta mañana. Agradecerles por su tiempo. Espero que les sea muy útil. Y espero que también se dediquen un tiempito a investigar, a hacer nuevas herramientas. Y hacer cosas distintas de donde estén. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.